A Rodrigo tuvimos la suerte de conocerlo en viaje. No nos funcionaba el freno de manos. Tenía un problema en el colectivo. Bajó de su camioneta con su overol. Hemos conocido mucha gente en el camino, nos vemos tirados en la ruta. No tuve que comprar ningún repuesto ni nada. Tenemos un mini taller ambulante, digamos. Yo tenía servicio integral del automotor. Y ahora andas por la vida viajando y trabajando con eso. Le nació otra vez esa pasión por lo que le gusta. Y sabe mucho. No solo te puede ayudar, sino que te enseña. Para que otro lo aplique y el día de mañana pueda ayudar de la misma forma que uno lo hace. Trae un montón de repuestos, un montón de herramientas. Y llevó escáner para vehículos nuevos. Trabajamos de esto a voluntad de la gente lo que pueda. Es ayudar más que nada a la gente. Tiene más valor y más sentido para nosotros hoy eso que la plata. ¡Gracias! ¡Gracias!